Pedagogía digital. Interacción docente-estudiante. Tipología de estudiantes en clases virtuales. Así como ocurre en las clases presenciales, en las virtuales también se van a presentar diferentes tipos de estudiantes, por tanto de conductas de estos, respecto a las cuales el docente debe saber cómo actuar. Este ha sido un tema que ha sido ya recogido y estudiado por diferentes autores, como Moreno y Santiago 2003, Bautista y otros 2006, Fernández 2007 y Cabero 2013. Algunas de las tipologías de estudiantes se muestran en la figura que se muestra en el slide. Respecto a los diferentes tipos de estudiantes, algunas de las actividades que puede desarrollar o realizar el docente son las siguientes. Hay un grupo de estudiantes que pueden considerarse como desconcertado y suele ocurrir al inicio de las actividades docente o con aquellos estudiantes que son nóveles en el trabajo con estas tecnologías. La acción que el docente tutor debe desempeñar en ellos es desde el principio explicarle claramente cuáles son las pautas de funcionamiento y si es necesario establecer una acción tutorial individual específica o asignarle a un estudiante experto que lo mentorice. Puede ser conveniente que el docente tutor, antes de que comience la acción docente, administre un breve cuestionario a estos estudiantes para conocer sus competencias mediáticas. Hay otro grupo de estudiantes que interfieren constantemente al docente tutor. Puede ser conveniente que el docente le deje con su acción, salvo en el caso que ello implique una acción negativa para la marcha del grupo en la clase. En este caso puede ser conveniente, mediante una comunicación privada, explicarle y hacerle ver a estos estudiantes que interrumpen pues que su acción genera alguna consecuencia en una sesión. Otro grupo de estudiantes es el que pregunta por todo y por donde está por todo. En este caso puede ser conveniente ir acostumbrando al estudiante a que antes de preguntar revise bien los materiales o vaya a la zona de preguntas y respuestas más frecuentes, por si allí se encuentra la respuesta a la pregunta que está formulando. Otro grupo de estudiantes que son los que podríamos denominar como los tímidos, en este caso la acción del docente tutor debe ir encaminada a motivarlo y animarlo para que participe en las discusiones y reforzarle positivamente las intervenciones que realice. El estudiante conflictivo que pone el pega constantemente a todas las actividades que se proponen y a todos los comentarios y acciones que emprenden sus compañeros. Por parte del docente tutor puede ser conveniente que se le deje participar, siempre dejando claro que debe haber un respeto a todos sus compañeros y a las opiniones que manifiestan, recordando constantemente cuáles son las normas de funcionamiento que se han presentado, que se han presentado al comienzo de la asignatura y que deben ser respetadas por todos los estudiantes. Es importante evitar que el escenario virtual se convierta en un terreno de guerra o de enfrentamiento y que la sección o aula se convierta en un partido de tenis de mensajes. Debe cerrarse el tema con claridad y autoridad, evitando que las personas puedan entender que han sido ridiculizadas delante del grupo. Hay alumnos que no se expresan bien y pueden dar lugar a confusiones. Esto es el grupo de los que no se expresan bien. En este caso puede ser conveniente que el docente tutor le reformule la idea expresada, preguntándole si es eso lo que quería decir y reforzarlo por la idea y en privado animarlo a que reflexione sobre los pensamientos que quiere expresar. Finalmente hay que señalar que la inmediatez en la respuesta es importante ya que con ella se consigue dar una sensación de apoyo y seguridad pues reduce el riesgo personal y aumenta la aceptación sobre todo durante los procesos de discurso crítico con sus frecuentes momentos agresivos de preguntas y desafíos intelectuales. ¿Qué es la presencia cognitiva? En los resultados educativos pretendidos y conseguidos entendemos la presencia cognitiva como el punto hasta el cual los estudiantes son capaces de construir significado mediante la reflexión continua en una comunidad de aprendizaje y de investigación. Es por tanto un proceso de pensamiento crítico y está estrechamente relacionado con el contexto donde el aprendizaje se produce. Implican la utilización cognitiva que se produce. Implican la utilización de habilidades cognitivas de orden superior que se mejoran cuando se llevan a cabo acciones de aprendizaje colaborativo. La segunda es la presencia social. La segunda es la presencia social que es la capacidad de los participantes en una comunidad de investigación de proyectarse a sí mismo social y emocionalmente como personas reales, es decir, su personalidad plena mediante los medios de comunicación en uso. Un alto uso de la presencia social repercute positivamente en el aumento de la presencia cognitiva. Presencia docente Es la tercera gran dimensión. La presencia docente pues se define como la acción de diseñar, facilitar y orientar los procesos cognitivos y social con el objetivo de obtener resultados educativos personalmente significativos y de valor docente. La presencia docente es importante para estructurar las actividades educativas, controlar los debates y equilibrar la calidad y cantidad de las aportaciones de los participantes. Pero el docente debe animar la reflexión y el discurso mediante la crítica constructiva. Y también observamos en este modelo algunas partes de intersección, ¿no? Por ejemplo, entre la presencia social y la presencia cognitiva se debe promover el discurso, la presencia social y la presencia docente, las experiencias educativas. Y podemos llegar a esa intersección que nos permita generar un clima adecuado donde hayan evidencias de presencialidad, inclusive en sesiones o en experiencias de aprendizaje 100% virtuales. De la presencia social a entornos formativos de calidad. Los entornos de aprendizaje colaborativos en línea nos ayudan a canalizar la comunicación de los estudiantes. Por ejemplo, sobre los problemas y las preguntas que tienen y su colaboración. Por ejemplo, sobre proyectos en los que trabajan en grupos o equipos. Conjuntamente existen proveedores que disponen de estas características de manera conjunta o por separado. Muchos están disponibles de forma gratuita, como las siguientes. El Moodle es una de las plataformas LMS más extendidas a nivel mundial, siendo la opción escogida por la mayor cantidad de estudiantes y de docentes y, por lo tanto, de universidades. El Google Classroom es un servicio gratuito para centros educativos de Google. Entre sus múltiples características se destaca en el que los docentes pueden organizar tareas y preguntas por temas. Microsoft Teams. De Microsoft permite la gestión de actividades, como crear reuniones, chat, desarrollar actividades. Entonces, los usuarios pueden ser tanto los estudiantes como los docentes. Edmodo permite crear una comunidad virtual a modo de red social, llevando a cabo todo lo que puede hacer en una clase presencial. Se trata, pues, de una plataforma muy intuitiva y con un almacenamiento ilimitado que le permite crear rápidamente grupos, asignar tareas, programar su envío, gestionar el progreso, etc. Ya se ha hablado de la significación de la presencia social para crear entornos formativos de calidad y propiciar un clima adecuado para la enseñanza. Por ello, no es suficiente con que utilice herramientas digitales como las indicadas, sino también que anime a sus estudiantes a participar y que supervise las actividades que ellos realizan. Es bueno que anime a sus estudiantes a organizar su trabajo grupal para que sea protagonista de su cooperación. Sin embargo, la relación del estudiante con su aprendizaje mejora cuando más se involucre en este proceso. Deje que el estudiante vea que está revisando su trabajo, no para controlarlo o intimidarlo, sino para dar pautas de mejora cuando sea necesario. Esta presencia no intrusiva le permite aprender de su estudiante y de sus problemas individuales. Sabrá quién está comprometido y quién necesita motivación, quién se esfuerza, quién hace las labores de coordinación, quién no tiene en cuenta las sugerencias del grupo, etc. Además también puede detectar si alguien está siendo discriminado o acosado y por quién. Esta es una información importante que le permite proporcionar asistencia específica. Asegúrese de utilizar lo que aprende sobre las dificultades, los intereses y motivaciones de sus estudiantes para mejorar la efectividad de sus prácticas docentes. Recuerde reorganizar y reenfocar el contenido de la asignatura para abordar las necesidades de aprendizaje de su estudiante. Interacción en las comunidades de aprendizaje Interacción en las comunidades de aprendizaje Interacción en las comunidades de aprendizaje Intermediate con sentido de cooperación se ha convertido en el 5-Anon, sin la cual no, de la educación superior. La revalorización del ideal tradicional de la comunidad de estudiantes es el punto crucial de la transformación que supone la educación digital. Por ello, no es concebible que el docente en los momentos actuales no haga uso de las tecnologías digitales para realizar acciones grupales, cooperativas y de interacción con sus estudiantes. Para Salmon y también Garrison y Anderson, la aplicación de acciones de formación virtual de calidad requiere el desarrollo de acciones pedagógicas apoyadas en la idea de comunidades de aprendizaje y, por tanto, de la interacción de los participantes en la misma. El valor del feedback Debe considerar que no sólo monitorizar las discusiones de sus estudiantes, sino también ofrecer orientación cuando sea necesario, sin socavar la autonomía y el compromiso del estudiante. En el ámbito de la psicología y concretamente de la motivación, Rosenthal demostró cómo las expectativas o sesgos de un investigador influyen en el comportamiento de los sujetos estudiados, independientemente del contexto o ámbito en el que la investigación se lleva a cabo. En los contextos docentes, Rosenthal explica que el docente actúa convirtiendo sus percepciones sobre cada estudiante en una didáctica individualizada que la lleve, constructiva o destructivamente, a confirmar esas percepciones. El significado, entonces, científico de este aspecto es que las expectativas y previsiones de los docentes sobre la forma en que de alguna manera se conducirían los estudiantes determinan precisamente las conductas que los profesores esperaban. Dar feedback no es solo enjuiciar o evaluar, es ayudar al estudiante a comprender y a obtener nuevas perspectivas sobre sus fortalezas y habilidades, sin las cuales estos no podrían progresar o resolver sus dificultades. Por esto, las habilidades fundamentales a la hora de dar feedback son escuchar y preguntar, no hablar, y en ofrecer soluciones. Podría comenzar, pues, con comentarios que ofrezcan ayuda y dirijan su trabajo. Por ejemplo, sugiriendo información adicional o enlaces, o bien destacando una buena propuesta que no haya sido aceptada por el resto del grupo. Sea positivo y motivador, enfatizando en lo que ya se haya logrado. Además, trate de introducir principios de comunicación responsable, tales como respetar las opiniones de los demás, basar las decisiones en argumentos, buscar el consenso, ser responsable con el trabajo, entre otros. Asegúrese de utilizar lo que aprende sobre las dificultades, los intereses y motivaciones de sus estudiantes para poder mejorar la efectividad de nuestras prácticas docentes. Recuerde reorganizar y reenfocar el contenido de la asignatura para abordar las necesidades de aprendizaje de su estudiante. Función tutorial del docente. Para la realización de la función tutorial, el docente se apoyará en diferentes herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica. En el primero de los casos, contará, entre otras, como el chat, los foros, organizados de forma sincrónica y mediante la videoconferencia. Y para la parte asíncrona, con las listas de distribución, correos electrónicos y también con los foros. Independientemente del tipo de herramienta sincrona o asincrónica que puede utilizar el docente-tutor, debe poseer una serie de habilidades como las siguientes. Tener claro los objetivos de la participación de sus estudiantes. Mantener un estilo de comunicación no autoritario. Animar la participación. Ser objetivo y considerar el tono de la intervención. Promover conversaciones privadas. Diseñar situaciones para que las personas con intereses similares puedan interactuar. Presentar opiniones conflictivas. Cuidar el uso del humor y del sarcasmo, ya que no todo el mundo puede compartir los mismos valores o no todos pueden entender de la misma forma. Alabar y reforzar públicamente las conductas positivas. No ignorar las conductas negativas, pero llamar la atención de forma privada. Saber iniciar y cerrar los debates. No creer que debe ser siempre el docente el que inicie las participaciones. Comenzar cada nuevo debate pidiendo la contribución de un estudiante. De vez en cuando, intervenir para realizar una síntesis de las intervenciones. Ser amable. Ser atento, respetuoso y cortés. Comprometerse con las personas de una manera no mecánica. No escribir demasiado, ser conciso, claro y oportuno. Tener habilidad para interaccionar y archivar también la interacción. Y sobre todo, tener sensibilidad cultural y social. Función tutorial del docente. En un plano más afectivo, Fernández y otros en el 2010, ya hablaban de que el tutor docente virtual debe tener una serie de competencias. Que vamos a ver ahora, resumiendo la anterior. Una correcta utilización de los entornos de formación virtual, de las herramientas de comunicación sincrónicas y asincrónicas, requiere que el docente no solamente tenga una serie de competencias tecnológicas instrumentales para su manejo. Por lo general, por lo general, pues las herramientas tienen que ser muy fáciles de manejar, sino fundamentalmente del carácter didáctico y educativo. Así, podemos resumir en la cordialidad, en la capacidad de aceptación, en la empatía y en la capacidad de escuchar. Como competencias a desarrollar por el docente virtual. Recomendaciones para el uso de herramientas digitales asincrónicas. Entre estas herramientas asincrónicas, entre las más utilizadas, encontramos al correo electrónico y al foro. Y respecto a estas herramientas, distintos autores, como Barroso y Llorente, Sánchez, Alonso y Olásquez, aportan una serie de recomendaciones que, como docentes, podemos utilizar para asegurar un comportamiento correcto en el envío y recepción de mensajes, y para aumentar de esta forma su eficacia en la comunicación didáctica. Entre estas recomendaciones está el leer los mensajes regularmente. Para esto, pues sabemos que los estudiantes utilizan no solo un canal, pueden utilizar también el foro de consultas, el correo electrónico, por ejemplo, para hacer llegar distintas consultas, para aclarar conceptos o solicitar información. El tiempo que deberíamos utilizar como docentes para responder debe ser inicialmente establecido y comunicado al inicio de la asignatura. Y esto, pues, debe ser cumplido y respetado tanto por los estudiantes como el docente. Se recomienda que este tiempo de respuesta, pues, puede fluctuar entre los 24 hasta las 48 horas. También es importante que los estudiantes, al enviar estos mensajes, identifiquen claramente y de manera resumida el asunto. Esto ayuda para su comprensión inicial, su almacenamiento y posterior localización. También debemos cuidar las expresiones. Un mensaje con errores ortográficos y sintácticos produce un efecto negativo en aquel que lo lee. Por otra parte, cuando se trabaja en un contexto multicultural, no debemos olvidar que un mismo término puede tener significados diferentes en función del contexto donde son utilizados. Los mensajes electrónicos deben ser breves e indicar con claridad lo que se desea comunicar, es decir, ser concisos. Evitemos también el envío masivo de mensajes, por ejemplo, en los correos electrónicos. De ser necesario, pensemos si es útil utilizar la opción de las herramientas de ocultar los nombres de los destinatarios. Utilicemos como mesura las opciones de prioridad que incluyen, por ejemplo, los correos electrónicos. Un uso excesivo de enviar todos los mensajes de nivel urgente o prioritario hace que se pierda progresivamente su eficacia. Usemos en la respuesta parte del texto recibido. Esta es una recomendación muy valiosa. Por ejemplo, podemos en nuestra respuesta reutilizar las preguntas e inmediatamente colocar las respuestas y con otro color. Tengamos cuidado con el tamaño de los archivos adjuntos, ya que no nos debemos olvidar que no todo el mundo tiene el mismo ancho de banda de internet. Podemos comprimirlos o podemos, pues, si es que tuviera, digamos, algún enlace web, compartir directamente ese enlace. Al mismo tiempo, si la institución ha dotado al estudiante de un correo institucional, es aconsejable que el docente insista en su utilización para la comunicación académica. Recomendaciones para el uso de herramientas digitales sincrónicas. Herramientas sincrónicas como las videoconferencias o videoclases o clases virtuales, según la denominación que les da las propias instituciones, el chat, mensajes de texto, etc. Y donde requiere una presencia al mismo tiempo de los participantes, se denominan, pues, herramientas sincrónicas. Para estas, pues, también se tiene una serie de recomendaciones, pero se recomienda, en general, tener en cuenta que estas actividades deberían ser planificadas, desarrolladas y un momento de cierre. Tres momentos claramente establecidos para hacerlo eficaz y eficiente desde el punto de vista didáctico. El esfuerzo que el docente realice en la planificación va a determinar completamente los resultados que se alcancen con el mismo. Puede influir para que no se produzca ningún tipo de problemas en su desarrollo. Es importante que el docente fije antes de su comienzo el número de participantes, que pueden ser todos los estudiantes de una asignatura, o en grupos que irán turnándose. Antes de su comienzo, especificar con claridad a los estudiantes los objetivos que se persigue, así como el medio para las intervenciones que se espera de ellos. Por ejemplo, en una sala de videoclases, especificar si las intervenciones de los estudiantes va a ser a través del chat o con audio y cámara, por ejemplo. Dar indicaciones de las actividades que previamente a la participación los estudiantes deben haber realizado, como la lectura de algún documento, la observación de algún video, previamente que el profesor también haya asegurado la disponibilidad de los estudiantes. También se debe informar en el foro, por ejemplo, el día de esta actividad, la hora de comienzo y de finalización. Y en caso de que tengamos estudiantes de diversos países, pues precisar también los cambios horarios. Puede ser conveniente grabar estas sesiones para que posteriormente puedan ser revisadas por los estudiantes que no hubieran podido participar. O para revisar el proceso seguido en la construcción del conocimiento o la resolución del problema. Como nos señala Alonso y Blasquez, es aconsejable que el docente planifique cuidadosamente la conversación que se va a realizar y prevea las preguntas que va a realizar. Así, el docente, desde su rol de moderador, será el encargado de mantener la estructura secuencial y planeada, lo que reduce el efecto de ramificación de ideas por ambas partes sin descartar la flexibilidad. Algunas recomendaciones se puede, como docente, comenzar con posibles preguntas o afirmaciones que provoquen el pensamiento y conduzcan a los estudiantes al aprendizaje durante el desarrollo de su discusión. Durante este proceso, el docente debe guiar de modo general el hilo de la conversación, el hilo de debate, el hilo de las intervenciones de los participantes. De modo que cuando las preguntas se desvían podrán ser contestadas al estudiante, como esto lo solucionamos otro día, pues no es el objetivo ahora. Escríbeme al correo para solucionar esta duda si continuamos con el tema planificado de nuestra sesión sincrónica. Finalmente, el profesor realizará una conclusión sobre lo hablado y desarrollado en esta actividad sincrónica, que permita al estudiante terminar la discusión con una idea general de los temas tratados. El saber comportarse, me etiqueta. Diferentes autores han propuesto diferentes reglas de comportamiento que se deben contemplar en el desarrollo de actividades, tanto sincrónicas como asincrónicas, para que en su realización sea lo más exitoso posible. Entre estas recomendaciones de parte del estudiante son las siguientes. Levantar la mano o escribir por el chat, es decir, tiene que escuchar previamente al docente y sus normas y procedimientos y protocolos de participación. Obviamente, el docente inicia una sesión de clase porque tiene que presentar los objetivos, los contenidos, la metodología y la forma de interacción. Entonces, luego de ello, pues, el estudiante debe y puede hacer sus intervenciones. Se recomienda, pues, que el estudiante no utilice palabras solamente en mayúsculas, porque las mayúsculas, por ejemplo, en el chat o en los foros, son señal de grito y ello puede producir efectos contradictorios para algunos de los participantes. En el caso de un chat, si tengo diversas participaciones y quiero concatenar ideas anteriores, puedo utilizar puntos suspensivos. Un punto final, pues, representa que terminó mi participación en un chat. No repetir varias veces la misma línea, ni abusemos de escribir, por ejemplo, signos de interrogación o admiración abusando de éstas. Es decir, me refiero a usar puros signos de interrogación repetidas veces al final de alguna frase. Verifiquemos bien en lo posible de que estemos escribiendo correctamente. De ser necesario, podemos apoyarnos de manera correcta, de manera moderada, de emoticones, por ejemplo. No escribamos textos sin sentido. No escribamos muchas líneas en pocos segundos, sin haber leído y haber entendido cada uno de nuestros propios mensajes. También tratemos, antes de participar de forma, por ejemplo, con el audio, de tener claro cuál es el mensaje o la pregunta que quiero transmitir a mi docente. Porque recuerda, si yo no entiendo mi propio mensaje, mi propia pregunta, pues, menos me lo va a entender el docente y mis otros compañeros. No molestar a otros ni realizar spam, normas que lógicamente deben ser comunicadas a los estudiantes antes del comienzo de las sesiones o inclusive durante la primera sesión. La cultura del feedback Una de las ventajas de usar entornos de colaboración en línea, como las plataformas virtuales de aprendizaje como Moodle, como Google Classroom, etc., es que pueden comprender mejor las necesidades de nuestros estudiantes y adaptar sus prácticas educativas para satisfacerlas. Recordemos que solo debe ofrecer orientación cuando sea realmente necesario, sin socavar la autonomía y el compromiso del estudiante. Y recuerde, por ejemplo, logrará más de las personas si es sensible a su situación y los trata como adultos. Imagínense cómo se sentiría si fuera el que recibe el feedback. El feedback debería ser honesto y justo. Mantén un equilibrio entre los mensajes negativos y los positivos. No hagamos un mensaje solamente negativo, ni tampoco un mensaje solamente positivo. Siempre mezclemos algo, porque finalmente, por más de que sea un estudiante de alto desempeño, siempre habrá oportunidades de mejora. No evite los puntos débiles, pero equilibrelos, siempre enfatizando con los aspectos fuertes, como mencionábamos anteriormente. Use un tono y lenguaje adecuado, sea claro, y donde se deba criticar, hágalo de forma sencilla y constructiva. Ayude a sus estudiantes a tomar responsabilidades para su propio desarrollo. Ahora bien, todo lo que hemos estado viendo hasta esta parte, implica que el docente adopta un rol de guía, de mentor, de tutor. Y como tal, debe saber realizar de manera correcta la organización del acto docente virtual y que al mismo tiempo se convierta también en un buen moderador. En lo que se refiere al acto docente digital, ya hemos señalado anteriormente que la perspectiva constructivista es una de las opciones más interesantes para el desarrollo de la actividad instruccional. Y al respecto, ARIA y ADEL nos ofrece un decálogo para la planificación y el desarrollo de un modelo constructivista de enseñanza digital. 1. Crear espacios para que los estudiantes hablen y se comuniquen permanentemente como foros, como chat, como emails, blogs, etc. Plantear tareas que exijan la actividad intelectual del estudiante. Leer, escribir, analizar, buscar, reflexionar, elaborar, valorar, etc. 3. Combinemos tareas individuales como ensayos, diarios, etc. con otras colectivas y grupales como las wikis, glosarios, evaluación compartida, etc. 4. Ofrecer un calendario detallado con las tareas de la asignatura. 5. Incorporar guías y recursos para la realización autónoma de las actividades. Para esto es fundamental que el estudiante cuente con orientaciones precisas del proceso paso a paso, así como enlaces, documentos y fuentes necesarias. 6. Estimular la motivación y participación de los estudiantes, poniendo noticias curiosas, juegos, videoclips, formulando preguntas, etc. 7. Incorporar documentos de consulta sobre el contenido en distintos formatos, documentos en textos, PDFs, diapositivas, mapas conceptuales, animaciones, podcasts, etc. 8. Mantener de forma periódica un foro de noticias del docente. 9. Establecer públicamente los criterios de evaluación. 10. Ofrecer la tutorización y feedback continuo entre el docente y cada estudiante, sobre todo en los resultados de evaluación. 11. Autoevaluación de lo aprendido. 11. Identifica una clase virtual de alguna asignatura a realizar próximamente. 12. ¿De qué manera pondrías en evidencia la presencia cognitiva, la presencia docente y la presencia social? 12. Cerramos con estas ideas claves. 13. Existen tipos de estudiantes en las clases virtuales que ameritan una diversificación en la interacción y atención. 14. Existen niveles de presencialidad, aun sean en sesiones virtuales o remotas. 15. Estas comprenden una presencia cognitiva, una presencia docente y una presencia social. 16. Debemos entender y potenciar la presencia social que nos va a permitir generar entornos formativos de calidad. 16. La interacción y el feedback son acciones que debe promover el docente con sus estudiantes. 17. El docente debe cumplir con sus funciones tutoriales. 17. Y se comparten recomendaciones para el buen uso de herramientas digitales sincrónicas y herramientas digitales asincrónicas. 18. Gracias.